El día de hoy amigos vamos a hablar de nada más y nada menos que el evento de Blue Lock que ya se filtró todo el calendario con todos los regalitos y algunas cositas gratis Pero no solamente eso, sino que el día de hoy también vamos a hablar sobre la llegada del cubo mágico gratis y actualización de la tienda y algunas cositas más interesantes que de repente muchos de ustedes no sabían Bueno muchachos, primeramente quiero confirmarles algo, muchos de ustedes me están comentando que las playeras de los equipos lo están dando permanente, cosa que eso está demasiado loco amigos ¿Por qué? De verdad amigos, vayan a aprovechar este bug que está pues, no sé si lo van a actualizar hoy o de repente ya lo van a dejar así todo permanente Pero resulta que si ustedes mismos hacen las misiones y completan los tokens de playera 2, también solamente por jugar una partida pues ya le dan el otro token de playera Por lo cual pues ya serían como 3 tokens para 3 playeritas totalmente gratis, bueno se van al apartado de las playeras para elegir Aquí como pueden ver amigos tenemos todas las playeras, de hecho tenemos de todos los equipos tal y como les había dicho que esto iba a llegar totalmente gratis Pero la única diferencia de que aquí nos están dando permanente Si amigos resulta que estas playeras solamente debían haber sido por 30 días por lo cual les digo desde ya aprovechen el bug amigos Tiene potencial Si tienen cuentas secundarias, tienen cuentas pues 3 cuentas, 5 cuentas o 10 cuentas reclámenle en todas sus cuentas porque realmente está loquísimo A huevo que si Y obviamente pues estas camisetas de verdad son permanentes, no se lo van a quitar No me lo vas a creer causa A ver amigos vamos a comprarnos las camisetas una vez, como pueden ver pues tengo esta moradita Voy a canjearlo una vez amigos para que ustedes vean que realmente si se puede canjear totalmente gratis y permanente Solamente nos pide un token eh, por lo cual pues yo supongo que ya muchos de ustedes tienen 2 o 3 tokens ¿no? No, bueno si A ver amigos vamos a ver, ojito, ya tenemos la playerita, nos dice permanente, no dice ningún logo de 30 días, ni de 7 días, ni de 24 horas Es permanente amigos, esto la verdad pues voy a canjear 2 más para que vean en el inventario que realmente es permanente Porque seguramente muchos de ustedes me dirán No, luego di en el inventario que te hice por 7 días, por 30 días, que luego te lo van a quitar No amigos, de verdad, es permanente Realmente Las cosas son gratis A ver amigos, ya acabo de reclamar las 3 playeritas, como pueden ver pues me voy a ir a mi inventario Aquí tenemos amigos, como pueden ver las 3 playeras, de hecho escogí la de color bardecito, amarillo y morado No estoy en ninguno de esos equipos obviamente, sino que solamente lo escogí por los colores ¿no? Para hacer algunas combinaciones insanas Y como pueden ver pues obviamente sale como las demás ropas, es decir, es permanente amigos De verdad, no es por días, está bujeado esta cosa Dios mío, como es posible este suceso A ver, igualmente amigos, vamos a abrir un aspecto que tengo por 24 horas para que vean cuál es la diferencia Tengo este aspecto de pues de cascanueces que está muy bonito Obviamente pues tengo solamente 3 de estos por 24 horas para que vean cómo funciona ¿no? A ver, digamos que por ejemplo, pues muchos de ustedes me van a decir Pues ahí no aparece las horas, pero luego ahí te lo quitan Esto pues obviamente sí aparece por 24 horas Si lo reclamo, sí me aparece ahí por 24 horas No aparece como las playeritas que no dice nada Puede ser A ver amigos, acabo de reclamar este paquete de cascanueces para que ustedes lo vean Vamos a equiparlo rapidito para que vean que realmente sí te dice por 24 horas Vamos a irnos a ropa Aquí como pueden ver, pues miren, ahí nos dice por 24 horas ¿no? Las playeritas no decía nada, ni siquiera por 7 días ni 30 días O sea, de verdad que sí lo están dando permanente Así que aprovechen el bug, amigos De hecho amigos, nuevamente acabo de regresar el evento para ver si ya lo han actualizado Y pues no, de verdad amigos, todavía siguen permanentes Ahí como pueden ver, todas las playeritas lo pueden escoger totalmente gratis Así que pues aprovechen como les digo Porque realmente esto seguro en la noche ya ya lo vayan a actualizar Llevaré 10 Pero ya luego de eso amigos, tenemos este calendario de Blue Lock de la región de Indonesia Como pueden ver, tenemos todos estos regalitos que obviamente ya está disponible en esa región Bueno, obviamente pues acá se acaban de adelantar Como pueden ver, pues tenemos aquí la Vector totalmente gratis Tal y como les dije amigos ¿Qué? Esta Vector amigos de color azulito que viene con un efecto de pelotita Que tiene más una velocidad de recarga y más uno de rango Esto obviamente pues yo les había mencionado que iba a llegar gratis ¿no? Sí Era la única skin de arma amigos que no venía con efecto Porque había otro que sí tenía efecto que era la fama Que eso obviamente pues iba a costar diamantes Pero igualmente pues para hacer una Vector Y creo que pues para hacer de la colaboración gratis no está nada mal No, 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 no No, a mí no me gusta eso Ya luego de eso amigos, tenemos pues estos tickets de incubadora Seguramente nos los cambien por tickets de la look royal Tenemos aquí un fondo y también tenemos fotos de perfiles Donde amigos, justamente viendo aquí Y tenemos la primera foto que sería pues este de cabellito blanco Bueno, la foto de este se llama Nagi Que igualmente pues está muy bonito Creo que muchos de ustedes lo van a usar Recuerden que esto es totalmente gratis Luego ahí tenemos a Izagi Que sería pues el cabellito azul Igualmente pues viene con el fondo verde Y el otro viene con el fondo azulito ¿no? Creo que pues muchos de ustedes ya conocerán estos personajes Y pues obviamente ya habrán visto el anime También tenemos este fondo de perfil amigos Que sería una pelotita que igualmente pues No, pues esto sí está muy simple La verdad esto sí me parece algo chafa No, no, este es tu ídolo El mío no Pero ya luego de la foto de perfiles amigos También tenemos una moto y un paracaídas Que ojito con esto amigos Estoy viendo el paracaídas Y sería este paracaídas de pelotita Que igualmente pues el diseño de la pelota está muy bueno ¿no? También tiene pues el ogito este de lo que sería Blue Lock Que está muy bueno Ya luego de eso pues tenemos esta moto con efecto amigos Que sería esta Kawasaki Kawasaki Y obviamente pues no me van a negar Pero esa moto yo pensaba que iba a llegar con recarga ¿Qué? Bueno, bueno, a ver Sé que todavía no es la TAN Es todavía la región de Indonesia Pero igualmente amigos pues no está nada mal ¿no? O sea yo creo que si la moto lo dan gratis Pues tampoco no es la gran cosa Y luego de eso también tenemos una tablita amigos Que esto pues esto sí no lo había visto Esto creo que no es de la colección amigos Y luego de eso tenemos más tigre de incubadora Tenemos pues tigre de la Luguryal Luego de eso pues nada más Oye pues solamente eso serían los regalitos No puede ser amigos Que chafa Bueno amigos Por otro lado también tenemos otros calendarios De otras regiones Donde pues obviamente están haciendo así como sería el calendario También pues se dice que va a haber un cubo mágico gratis Para algunas regiones Porque obviamente pues en la región de India ya dieron un cubo mágico ¿no? No, no, en serio, de verdad En la región de India dieron un cubo mágico gratis En el evento de hace una semana Dios mío ¿Cómo es posible de este suceso carajo? Sí amigos Obviamente en la región de India ya han dado su cubo mágico gratis De hecho pues era solamente por jugar algunas partidas Ya tenías un cubo mágico gratis Pero lamentablemente pues su actualización de la tienda fue algo simple Porque solo le dieron skin antiguas Los podía matar Sí, solo le dieron skin antiguas Tampoco le dieron las gran cosas como nosotros Que nos dieron pues obviamente buenas skins en el séptimo aniversario Pero igualmente pues muy aparte de esto amigos Tenemos este calendario Donde podemos ver amigos este calendario Que justamente estuvieron haciendo en otras regiones Tenemos aquí obviamente el skin legendario El skin pues que va a costar diamantes De Inagi Y también de este que ya me olvidé No me acuerdo como se llama Ay por este niño rata Pero obviamente pues son dos skins Que obviamente pues van a estar en una ruleta de token También tenemos esto amigos Que justamente pues Oye esto si no está en la filtración Pero igualmente pues no estaría nada mal que lo añadan No, es decir pues un traje eterno así tipo 2D Yo creo que estaría bueno la verdad Yo luego de eso amigos tenemos los dos emotes Que todavía no se sabe en qué evento van a llegar Seguramente también va a ser en ruleta mágica con nueve diamantes O seguramente va a ser pues en un evento aparte ¿no? No se sabe Y por último tenemos amigos este cubo mágico Que se está hablando muchísimo Porque obviamente ya estamos a punto de llegar a diciembre Y obviamente para los que no sepan En diciembre evento de navidad siempre llega el cubo mágico ¿no? Joder, claro que sí Así es amigos Obviamente les hablo de este evento de navidad Donde obviamente pues siempre dan un cubo mágico gratis Antes de que acabe el año Y con esto pues obviamente nos dan una skin a elección Totalmente gratis actualizada ¡Gracias! ¡Gracias!